El Orense Club de Fútbol está a 8 puntos del ascenso directo a la tercera división. El Nogueira está a 12. Dos equipos realmente parejos y no solo en la clasificación. Los pontinos tienen más plantillas sobre el papel, pero también son mucho más irregulares. Los del Uintra están sobresalientes durante toda la temporada, con los deberes hechos desde hace semanas. Un derbi atractivo e interesante para iniciar la jornada en la preferente. Se juega mañana a las 5 de la tarde en el campo de Ocout. ¡Gracias!